Lo que quiero ser, un profesional de verdad, listo para triunfar ya. Llegó el momento de hacer un posgrado en Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional. Código SNIES, 102.380. Financiamos tu matrícula. Aprovecha los descuentos. Aprovecha. Corporación Universitaria CorSalud. Carrera 53, número 5970 en Barranquilla. Sujete inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Tu carrera de éxito.